Vale. Se os ve muy bien. Vamos a jugar... Este es el primer juego que hacemos siempre en clase y lo hacemos para conocernos mejor. Yo no os conozco y quiero conoceros, ¿no? Y entonces, también da pie para que vosotros os conozcáis mejor. Pero poneros a lo ancho, ¿eh? Apretad un poco más para allá que allí están un poco estrechos. Pero, ¡eh! Una cosa en este juego. Yo os voy a ir hablando todo el rato. Solamente podéis, solamente podéis bajaros del banco si yo os lo digo. Si no es una penalización, ¿vale? Echaros más para acá. No podéis bajaros del banco. Vale, muy bien. Así, un poco más. Es que aquí en esta parte parece que tienen más frío y estábamos más juntos. Así que si os veáis ahí todos... Bien, vale, vale. Perfecto. Bueno, se os ve muy bien. Se os ve muy bien. Mirad, es que yo, la verdad... Este es un típico juego. Este juego le llamamos Todo encima del banco. Paseo original, ¿eh? Pero bueno, para darle un poquillo así de gracia, le decimos todo encima del barco, da igual. Del banco, del barco, da igual. Pero la cuestión es que no os conozco muy bien y a mí me gustaría conoceros. Y para que sea una cosa más fácil, lo que vamos a hacer es que os ordenéis alfabéticamente. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Apellido. ¿Aro? ¿Aro? Con H. Con H. ¿Y tú? Castillo. Bueno, está bien. Tampoco es... Vamos a ordenaros alfabéticamente. Desde aquí, aquí la A y allí la Z. No se puede bajar... ¡Ey! No se puede bajar nadie del banco. ¡Ey! No se puede bajar nadie del banco. ¿Vale? Así es que tenéis que buscar la forma... ¡Vamos a ir uno! ¡Alberto, tío, para que quise! ¡Tío, para que quise! ¡Vamos! 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 Tenéis que buscar la forma de pasar lo antes posible, ¿vale? No vale que caigáis al suelo. Nadie toca el suelo. No valen las bromas de... Y vale cualquier opción, ¿eh? Si hay alguien que dice... No hay ningún problema. Nosotros lo pasamos a la gente por encima. Lo que sea, ¿vale? Pues venga, rápido. ¡Rápido! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Tenéis cinco minutos. Tenéis que ordenaros todos alfabéticamente. Hay formas de ordenarse alfabéticamente muy rápido. ¿Vale? Muy, muy rápido. ¡Venga, vamos! ¡Viva, yo! 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 Un momento, Barroso. Ahora mismo lo que tienes que hacer es, sin bajarte del banco, ir hasta el fondo y luego empezará a ir al principio. Venga, Barroso. ¡Viva, yo! ¿Y lo he intentado? ¿Ya hay manera, no? Sí, sí, hay manera. Podemos ver los vídeos de los últimos doce años que lo han estado haciendo. Barroso, para allá y luego vuelve. Barroso, para allá. Barroso, para allá. ¡Viva, yo! ¡Os quedan dos minutos! ¡Os quedan dos minutos! ¡Venga, vamos, rápido! 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 ¡Venga, 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 rápido! ¡Eh! ¡No caigai! ¡No! ¡Cantanahabe-no! ¡Ya! ¡No caigai! ¡No caigai! ¡No caigai! ¡Oh! ¡No caigai! ¡Canc answera! Nada más que queda barrazo Venga, vamos, rápido Ya está, ya está o no Venga, vamos Que nos queda todo el tiempo y tenemos que hacer dos cosas Venga, vamos Por allí está ahí ordenado Por allí está ahí ordenado Bien No vayas a pisar el suelo Venga, vamos Alba, ¿no? Alba, ¿no? Dices que se echen para allá, ¿no? Ahora los vamos a echar todos para allá Venga, ¿estáis ya en vuestro sitio? Barroso, ¿estás en tu sitio o no? Que si estás en tu sitio ¿Yo? ¿Quién falta? O sea, que había uno que no estaba en su sitio Fatal Venga, vamos a... Cuando llegue para allá tenéis que estar ordenado Apellido Perdón ¡Person! García 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no sé qué has dicho. Nada, nada. ¿Igual que él? ¿Catillo, no? Carmona. Ah, Carmona, Carmona. Es que, darte, perdón, ¿a cuál has dicho? Caño. ¿Cómo? Caño. Calderón. Espérate, vamos a ver qué me lío. Carmona. Ah, vale, vale, vale. Es que me he liado Calderón. Vale, vale, Calderón. ¿Cómo? No, 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 no. La rosa. ¿Cuánto era? Cordero. Arjona. Aníbalo. Malo no entra, eh. Ardoi. Abrino. Bien, vale. Lo habéis hecho muy bien. Bien, como aquí lo que tenemos que hacer es actividad física, rápidamente quiero que toquéis, ¿veis aquella torreta blanca o lo que hay allí, aquel poste blanco, armario blanco que hay allí? Pues bien, quiero que vayáis rápidamente corriendo hasta allí, lo toquéis todo y volváis y os pongáis de forma totalmente inversa, o sea, ¿ apellido era? Pérez. Pérez, aquí y Abril, allí. Y todos los demás intercambiados. No vale pararse. O sea, tenéis que ir a toda velocidad, volver y estar aquí. ¿Preparados? ¡Eh! Al suelo. ¿Veis esta columnita blanca? Pues aquella del fondo. Es para que no piséis vuestras cosas. ¿De acuerdo? Aquella del fondo, ¿lo veis? ¿Preparados? Está claro, tenéis que tocar aquella del fondo y volver ordenado, pero al revés. Abril allí y el del fondo aquí. ¿Preparados? ¡Ya! 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 ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Rápido, rápido, vamos! ¡Venga, rápido, encima del banco, encima del banco! ¡Venga, todos encima del banco! ¡Venga, rápido, 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 rápido! ¡Venga, rápido, rápido! No sé cómo lo habéis hecho, pero ahora vamos a comprobar si de verdad estáis ordenados, como hemos dicho. ¿Vale? Vamos a empezar a ver si estáis bien ordenados. Dime tu nota de anatomía De primero Bueno, la cuestión es que Ahora el segundo juego era Que ordenarais en función de vuestra nota De anatomía del año pasado Y entonces Vamos a ver cuál es la nota de anatomía del año pasado ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero habéis probado toda anatomía? Pero si esto Es que me estoy enfrentando A un grupo de personas con altas capacidades O sea, vosotros esto tiene que ser lo más, ¿no? Esto tiene que ser lo más Porque vaya, habéis probado todo Esto es... ¿Eh? Ya, bueno, por eso he empezado por anatomía Luego pregunto otra y ya Pero vaya, os veo que sois con una super nota total Poneros así un poquillo más a lo ancho Es que este juego lo hago todos los años Y todo el mundo que ha probado anatomía Pues se sabe bien todas las partes de su cuerpo Y vamos a jugar un poco A sabernos las partes de nuestro cuerpo El problema, ¿sabéis cuál es? Que la mayoría de la gente falla Falla O sea, no se sabe mínimamente Ni la parte de su cuerpo Y lo que vamos a ver hoy Que seguro que lo hacéis O sea, todos los años No es que fallemos Falla El 99% ¿Ves? Y vamos a empezar por cosas complicadas Cosas complicadas Vamos a coger Y vamos a levantar El dedo índice De nuestra Los dos dedo índices De nuestras dos manos Ahí Y ahora Nos vamos a tocar Una parte del cuerpo Y esa parte del cuerpo No tiene que ser Eh No te caes claro No tiene que ser A una distancia Sino Lo más Preciso posible Vamos a tocarnos La punta de la nariz Con la boca Bien Nadie Como comprobaréis Nadie se está tocando La oreja Ni los ojos Que están Los ojos están Unos 5, 6, 8 centímetros ¿Vale? Os estáis tocando La punta La punta de la nariz Bien Bien Perfecto Ahora lo vamos a hacer Vamos a tocarnos Con cada mano Cada lado Con el índice El lóbulo de la oreja Os tocáis el lóbulo El lóbulo ¿Qué es el lóbulo? ¿Qué es el lóbulo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La distancia de la lóbulo de la oreja Está al lado Un centímetro ¿Tocáis aquí? Perfecto Vamos a complicarlo Pero bien Ahora nos vamos a tocar El punto articular De El Con el índice derecho El punto articular Del codo izquierdo ¿Bien? Con el índice derecho Punto articular Del codo izquierdo Muy bien Lo hacéis bastante bien Ahora Con el Índice izquierdo El punto articular Del codo derecho Muy bien Perfecto Ahora vamos a tocarnos Con el índice de cada mano La punta del dedo gordo Ahí Sí La punta del dedo gordo La punta del dedo gordo Punta del dedo gordo Índice de cada Bien Eh Punta del dedo gordo Quedaros ahí Que voy a coger otro plano Es de broma Ahora Nos vamos a tocar Nos vamos a tocar La Punto articular De la rodilla Punto articular De la rodilla Todos tocáis Punto articular Ahora del tobillo De la rodilla Del tobillo Ahora nos tocamos El lóbulo de la oreja Muy bien Ahora El punto articular Del tobillo Bien Del tobillo Venga a todos Hay alguno que tiene Una flexibilidad regular ¿No? Uf No llegáis Pero podéis Flexionar la rodilla Podéis flexionar La rodilla Vale Punto articular De la rodilla Y ahora Punto articular De la cadera Muy bien Estamos pasando Que todos Estéis tocando El punto articular De la cadera Punto articular De la cadera Punto articular De la cadera Perfecto Como concepto Quedaros quietos Tocando el punto articular De la cadera Vamos a ver Estáis tocando Espérate un segundo Aquí Os estáis tocando El punto articular De la cadera Que como veréis El punto articular De la cadera Es aquel lugar Unas articulaciones ¿Qué es lo que hace Una articulación? Une a dos Estructuras óseas Para que se muevan ¿No? ¿Me podéis decir Qué estructuras óseas Se están Tocando ahí? ¿Me podéis decir Qué es lo que se mueve ahí? Venga Tocaros ahora La punta de Perdón El punto articular De la rodilla De una rodilla Y moverla A que notáis movimiento Pues ahora Hacedlo en la cadera Donde estabais tocando La cadera Bueno Es para que tengáis La curiosidad De que ninguno Se está tocando La cadera O sea Que estéis en segundo De carrera Y que no sepáis Que ahí No es la cadera Lo que os estáis tocando Es Aquí está La espina ilíaca Ante lo superior izquierda Y aquí La espina ilíaca Ante lo superior derecha La cadera La cadera es Punto articular De la cadera Es para que Este juego Sobre todo Es para que tengáis Un aprendizaje significativo Y lo que habéis aprendido Que parece que todavía Ha probado anatomía Pues que lo sepáis Por lo menos Donde tenéis Las puntos articulares Que es que no es una cosa Muy compleja Aquí No hay ninguna articulación Que se mueva Y vosotros diréis Venga Podemos hacer así Venga Hacer así A que parece que esto Aquí Movernos No movemos por ahí Pero que lo que se mueve En la espalda Para mover la cadera Si ponemos Buscar en medio del culo Un hueso que tenemos aquí Aquí en medio del culo ¿Vale? Y ahora hacer así Aquí 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 no Tú Aquí 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 no Aquí En medio del culo Vaya El culo Si sabéis Eso ¿Vale? Ese es El punto articular De la cadera Ya habéis aprendido Por lo menos Un este Pues ya que sabéis Las notas de anatomía Rápidamente Tocáis aquello Y quiero que volváis Ordenados De mayor nota A peor nota De anatomía Preparados Ya Venga rápido Venga rápido Nada No te preocupes No te preocupes Venga rápido Venga Eh Pero esto es Pero rápido Rápido Aquí el mayor Allí el menor Pero que no valía Pararse aquí Eh Que no valía Pararse aquí Es que directamente Os teníais que poner O sea ¿Te han dejado No presentada? ¿Te han dejado No presentada? Ah no Al final Menos más Al final Te han aprobado Eh bueno El juego Nos ha dado tiempo A hacer una parte Del juego No así entero Pero que nos hemos Entretenido un poco Con eso Pero que veáis Que se pueden aprender Cosas Eh Dentro de la De una clase De actividad física Y no tenemos que estar Mirando un libro Porque muchas veces A lo mejor Estamos mirando un libro Y no aprendemos Cosas tan básicas Como punto articular De la cadera No sabéis No sabéis dónde teníais O sea Después de haber aprobado Una asignatura Como anatomía No sabéis Dónde teníais Un hueso Y a lo mejor Hay cosas Mucho más complejas De dónde está La inserción Del esternocleidomastoideo Origen e inserción Y cosas de estas Así ¿No? Eso no lo sabéis O sí Origen e inserción Del esternocleidomastoideo ¿No lo sabéis? Vaya hombre Que otro día Hacemos eso Iros al este Que vengan los del siguiente grupo Hasta el próximo día Y que vengáis En vuestro grupo El grupo que os corresponde Vale